Yerbas Yerbas Para la tristeza plantaré En mi huerta Y aunque no esté triste Yerbas para la tristeza plantaré Pondré Bajo de tu almohada flores secas Para la tristeza que te sigue Como nube negra Como nube Cogollito de toronjil Para cuando aumenten mis penas Cogollito de toronjil Para cuando aumenten mis penas Cogollito de toronjil Yerbas 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 Y sé hierbas para la tristeza plantaré Est étudios concretos Starts a book